Quisiera solo un beso de tu boca De esa boca que adoro con locura Para ver si con toda mi ternura Logro al fin conmover tu alma de roca Quisiera solo un beso de tu boca De esa boca que adoro con locura Para ver si con toda mi ternura Logro al fin conmover tu alma de roca Sé que dices que tu amor no será mío Que tus labios nunca más han de besarme Sé que sufres y tratas de olvidarme Y que pagas mi amor con tu desvío No me importa que te alejes de mi lado Ni que trates de arrancarme de tu mente Si el destino nos pone frente a frente Me amarás al igual que en el pasado No me importa que te alejes de mi lado Ni que trates de arrancarme de tu mente Si el destino nos pone frente a frente Me amarás al igual que en el pasado ¡Gracias!